Bienvenidos a este espacio de Aprendiendo Sobre Misiones. Hoy conoceremos a los Bajara, etnia que habita dentro del país de Guinea Bissau en África. Los Bajara son aproximadamente 6.400 habitantes y su idioma es Bajara y son parte del grupo de personas del Atlántico. El 79% de ellos profesan el Islam, el 20% religiones étnicas y el 1% representa el cristianismo, de los cuales solo el 0.3% son evangélicos. La mayoría de los Bajara se dedican principalmente a la agricultura, otros extraen miel de las colmenas y también producen excelentes telas de algodón. El herrero solía ser la figura más poderosa del pueblo, maldecía a la gente, ofrecía sacrificios y recibía los mejores cortes de carne. El pueblo Bajara necesita personas que lo conduzcan a una fe pura solo en Jesucristo, dejando de lado la creencia de los espíritus de sus antepasados para tener las bendiciones del Rey de Reyes. Oremos a nuestro Dios por la pronta finalización de la traducción de la Biblia a su idioma y por nuestros hermanos en Cristo que están entre ellos, para que sean fortalecidos con poder mediante el Espíritu Santo y así testifiquen a Cristo a los Bajara que aún no lo conocen.